¿Por qué más cerca que no muerde? Bueno, estamos viendo un pescadito de 50 kilos que están de sacar del video. Gracias, muchas gracias. ¿El bicho? ¡Pobre bicho! Eso va a morir, ¿no? ¡Pobre bicho! ¡Bien, guano! ¡No se va a morir, ¿no? ¡No se va a morir así! ¡Ahí se lo comen! ¡Mira, Javi! ¡Mira, qué grande! ¡Mira! ¡Sí! ¡Esto se llama así duro! ¡Ahí se que pesa 50 kilos! ¡Fuera de día, sabes cómo salía! ¡Oh! ¡Ande, rata, eh! ¡Guau! ¡Es real! ¡Es un poco a poco! ¡Mira, carajo! ¿Te parece, ¿viste? ¿Eh? ¿Te parece? ¡Impresionante! ¿Has visto ese? Ayer se les escapó uno de tres partidos ¡Esto se está viva, Juan! ¿Esto Oliver es el pez gigante? ¡Es inmenso! ¡Es inmenso, ¿no? ¡Ay, qué fuerte una palabra! ¡Es inmenso, realmente! ¡Tú lo has dicho, tío! ¡Gemilla es! ¡Gemilla es! ¡Sembra, ¿no? ¡Sí! ¡No se llama! ¡Se llama Siluro! ¡Vosotros no lo tocáis, ¿no? ¡No se llama! ¡No se llama! ¡No se llama! ¡No se llama! ¡Mira cómo abre la boca! ¡Ay, te has fijado la boca! ¡No me ha perdido entre nosotros! ¡Mira qué colmillos tiquitín! ¡Mira, veos los colmillos! ¡Qué bien! ¡No se llama colmillos, eh! ¡No! ¡No se llama el cartón! ¡Bueno! ¡Y se le ve hasta el intestino! Se le ve todo el cuerpo por dentro Es horrible Es horrible